Con protestas y marchas, así inició este 9 de febrero en el Gran San Salvador. Parte del cuerpo estudiantil de la Universidad Nacional se reunió frente al portón principal de su alma mater para mostrar su inconformidad con lo ocurrido hace un año en la Asamblea Legislativa, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ingresó y militarizó al Salón Azul. ¿Por qué llevar las armas? Si se supone que estamos en un estado donde el diálogo, ya se firmaron los acuerdos de paz, ¿y por qué seguimos moviando la política con armas? Si es que la política se mueve aquí y con la práctica. Imagínense que de repente el que dirige todo hubiera dicho, vaya, dispárenle a medio mundo. Eso hubiera sido un acto terrorista. La exigencia es que respete la democracia, una democracia que le ha costado sangre a nuestro pueblo, lo que costó 12 años de guerra civil, que costó masacres y persecución política. Eso es a lo que no queremos regresar y por eso se le exige al presidente de la República que respete la democracia que vivimos en El Salvador. En la misma mañana, también otro grupo de personas se concentraron en las afueras de la Fiscalía General de la República, en la colonia La Sultana, en Antiguo Cuscatlán, con el objetivo de exigir a la institución fiscal actúe con respecto a lo ocurrido el 9 de febrero del 2020. Hemos venido esta mañana como Coordinadora Salvadaña de Movimientos Populares a presentar una carta al señor fiscal de la República para que agilice aquellas investigaciones que ya se están haciendo por el posible cometimiento de delitos el 9 de febrero del 2020. Por su parte, los parlamentarios realizaron una sesión plenaria donde se recordó la irrupción del mandatario salvadoreño en las instalaciones del recinto legislativo. Previo a la sesión, algunos diputados se refirieron a lo que algunos denominan golpe de estado fallido. El 9F no es otra cosa más que el retroceso en el desarrollo económico, político y social de este país. Y conmemoramos que Dios le habló al presidente para no cometer el error más grande de su vida. Pues fue tocado por el señor, ¿verdad? Le habló y evitó que pudiera romper totalmente con el orden constitucional. Tampoco ha habido muertos, no ha habido golpeados, no ha habido lesionados, no hizo uso de la fuerza. Él, como comandante general, tiene que andar seguridad. Lo sucedido el pasado 9 de febrero hizo eco incluso a escala internacional, generando reacciones negativas sobre el actuar de Nayib Bukele y el mensaje que la militarización del órgano legislativo enviaba al mundo entero. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.